Buenos días, ya saben ustedes qué significa lavandita Yo debería lavarme este velo porque lo tengo asquerosísimo Pero no me lo voy a lavar porque hoy vamos a ir a la finca, hoy es domingo No teníamos como tal, ahí se me empañaron Peter va a ir a ayudar a mi suegro, ahí se me están empañando ya va Peter va a ayudar a mi suegro en su casa Y pues yo tengo cositas que hacer en nuestra casa Que ahorita cuando entre les voy a decir Pero tengo que mover acá estas cosas Porque aquí es donde estoy poniendo mi matica Porque acá le pega el sol perfecto Durante todo el día pega el sol acá Entonces la estoy moviendo acá Y la tuve que meter porque es que todavía no sabía dónde ponerlas ayer Y las puse como que aquí encima y se me cayeron Entonces ahora estoy tratando de buscar un lugar donde Ay miren qué cool, el pájaro loco No sé si ustedes vieron eso de chiquito El pájaro loco es el pájaro, es el carpintero Sí, el pájaro carpintero Creo que aquí está perfecto y no tengo que estar moviéndolo a cada rato Porque yo lo estaba a cada rato moviendo Que si para acá, que si para allá, déjenme limpiarlos Y como yo les dije no es la idea de siempre estar moviendo tus plantas Porque a ellos no les gusta Pero acá yo creo que está buenísimo y no necesito pues moverlo ni nada por el estilo Miren las voy a poner acá Como ven ustedes le pega el sol directo Y no se me van a estar cayendo ni nada por el estilo A lo mejor busco unas macetas así bien baratas Puedo poner por dentro O bueno, no sé Porque ellas necesitan drenar mucho, mucho, mucho el agua Pero lo estaba pensando porque así de esa manera no se caen ¿Sí me explico? Como que no se van a caer Ayer a cada rato se me caía O si había un viento se me caía Pero yo creo que acá está buenísimo Quiero tratar de ver Voy a ponerlas así por ahora Así En vez de ponerlo así Porque acuérdense que las plantas tratan de buscar el sol Entonces ven como esta creció así Es más, a una Ya no me acuerdo cuál Pero le voy a poner como un bambú y la voy a amarrar Para que no me siga creciendo como torcida Entonces déjenme mover esto Sí, déjenme ponerlas así A ver si ellas de repente quieren buscar el sol Pero ay no, qué belleza Miren qué lindo está Por lo menos si estuviste en la casa Yo lo hubiese cortado podado Pues un poquito Pero bueno déjenme entrar Porque Ya saben que a mí me acaban los animales Los zancudos Así que déjenme entrar También déjenme agarrar O abrirle la puerta a los perritos Ah no, no están acá Yo qué hay Déjenme entro para agarrar a los perritos Pero miren La cama definitivamente no me ayuda a tener un fondo así bien astérico Que alguien me preguntó por cierto Claro, qué significa eso que es astérico Astérico significa algo como bonito, limpio, relajante Como eso sería como astérico Como limpio, como bonito, como Sí, como Sí, lo pudiese describir más o menos Así Y yo creo que astérico en español es Astético, estético, estético Algo así Bueno, la cosa es que Miren Yo les comenté a ustedes Yo les dije a ustedes Que Me arrepiento de no haberles dicho A los builders Al contratista Se me pasó decirle Que yo quería Las abrazaderas de las puertas Creo que se llama abrazaderas Ya ni me acuerdo Y eso que yo me lo sabía todo Porque Mis papás pues tienen ferretería Que las quería negras No la pensé Literalmente Sí, no la pensé Y creo que no la pensé mucho Fue porque Por lo menos acá En esta casa Las abrazaderas de las puertas Todas están pintadas de blanca O sea Las personas que Fueron dueños anteriormente De esta casa Cuando pintaron esta casa Pintaron las puertas Y pintaron Eso de blanco Entonces como que Nunca me he fijado Nunca me había dado cuenta Nunca Nada Luego me di cuenta Que en esta casa No es como tal Que se vea Eso se ve más que todo Si tú abrías la puerta Y obviamente se ve El palito De cuando tienes Las puertas cerradas Entonces Yo como que Oh my god Hubiese dicho Que yo los quería negros Y yo creo que Les había comentado Que lo hubiese puesto negro Pero después Ah bueno No importa Pero me doy cuenta Que sí se nota la diferencia Y sí se ve Como que Le da un toque Yo como les dije A ustedes Yo quiero Que todos los detalles De la casa Sea negro Estoy pidiendo en negro Y mi trabajo Del día de hoy Chicos Es literalmente Ponerlas Cambiarlas Eso es lo que quiero hacer Porque sí chicos Se va a notar La diferencia De las manillas Con eso Y literalmente Yo bueno Yo les digo Que a mí no me gusta Tener las puertas abiertas Normalmente Yo no tengo Las puertas abiertas De ni un cuarto Normalmente Esas se ven Cuando están abiertas Pero cuando tú las cierras Por lo menos Si yo estoy En nuestro cuarto Se va a ver O si yo estoy En la oficina O bueno Lo que sea En cualquier cuarto Si está cerrado Y la puerta está cerrada Y tú detrás Y tú detrás Se va a ver Entonces cuando se cierran Las puertas Se va a ver El plateado Y se va a ver Las manillas Y lo noté Porque Nosotros tenemos En el pasillo Nosotros tenemos El linen closet Y cuando está cerrado Entonces se ve Plateado Y ahí fue Cuando más cuenta Pues yo me di Bueno en fin La cosa es que Yo siempre Como les digo Hago todo largo Lo estuve ordenando Por cierto Fue a buscar mi teléfono Porque quiero asegurarme De que estos Si son abrazaderas Bisagra Oh my god Porque las abrazaderas Son diferentes Las bisagras Esa es la palabra Correcta Entonces nada Estuvimos pidiendo Un paquete Todo en Amazon Chicos Yo Amazon debería De verdad Sponsor my videos O sea Debería Literalmente Patrocinar mis videos Porque No hay un día No hay un momento Que yo no Los mencione Y hable Pues de ellos Baratísimo Chicos Baratísimo Baratísimo Por cierto Todos los links Se los voy a estar dejando En el link De Amazon Donde ustedes vean Abajito en mi cajita De información Que diga Amazon Le dan click Y van a poder encontrar Las cosas que yo Les he mostrado Ya lo actualicé Creo que les había comentado Pero se los vuelvo a refrescar Por si Se preguntan O están interesados La cosa es que Las estuve Ordenando Aquí están las bisagras Y el día de hoy Las voy a estar Colocando En todas Todas las puertas Si señores Ese es mi trabajo Del día de hoy Y estoy preparada Voy a llevar Ventilador Voy a llevarme El ventilador Que nosotros Utilizamos para camping Porque utiliza solamente La batería Y puede llevarme Un destornillador Eléctrico Porque así es más fácil Así que nada Ahí está Vinieron 30 Miren lo voy a decir Vinieron 30 Por 44 dólares Me parece que está Bastante bien Creo que vamos a utilizar Literalmente las 30 Yo lo único Creo que No cambiaría Tengo que ver Tengo que ver Cómo es la bisagra De la puerta Del frente Y de la puerta Del laundry room Tengo que ver Porque si no son iguales Pues a lo mejor Lo dejo así Pero el del front door Me encantaría Cambiarlo también Pero sí Ahí está 30 por ese precio Buenísimo Por mientras chicos Déjenme Voy a hacer De desayunar Porque Necesito Que Peter se pare Para irnos Y también Necesito terminar De hacer mi torneo Para poder tener El video listo Y poder publicárselo Mientras Estemos en la finca Y así Buenos días Feliz domingo Acompáñenos El día de hoy Me encanta Cuando vamos para la casa Me encanta Me encanta Hacer cosas para la casa Oh Ya se me pasaba Decirles Primero que nada Que el clima Se quede así Porque está como Nublado Y no hace tanto Tanto calor Pero Ahí está Corita Pero se me olvidó Decirles que también Coralinda En la isla Hay dos enchufes Nos hubiese gustado Que no estuviese Del lado Cuando tú abres la puerta Y ves la cocina Y estuviese un enchufe ahí Pero lo pusieron Y creo que eso es normal Porque los estoy viendo Mucho en casa Que lo ponen De los dos lados Yo sabía que yo No lo quería blanco Como en los otros lados Eso sí Van a ser blancos Eso Los apagas Los interruptores Todo eso Los enchufes Todo eso Sí va a ser blanco Normal Eso sí es algo Que no Como que Los quiero todos negros No Pero el de la isla Sí lo quiero negro Porque cuando tú abres la puerta Es como que Ah Está eso así negro Combina con las manillas No sé qué Y es como que No te das cuenta Como tal Qué es lo que es ¿Me entiendes? Entonces Estuve ordenando Y ya llegó a casa Mi suegro Estuve ordenando Dos negros Que vamos a ver Qué tal está Y me gusta Porque Este tiene como Los dos enchufes Tiene el USB Y el USB-C O sea O sea Se puede conectar Cualquiera de los dos Y está increíble Porque Inclusive Ahorita los iPhones Están utilizando el USB-C Pero todavía Hay muchas Muchas otras cosas Que todavía Utilizan el USB-C Entonces Está buenísimo Que vengan los dos Miren qué lindo Vamos cuando pasa esto Chicos Abrí este huevo Y si se vea Grandísimo Grandísimo Eran gemelos Twins Morochos Y magua Como lo llamen Wow Me encanta Bueno ya Nos vamos De acá No nos trajimos A los perritos Chicos Porque hace Demasiado Demasiado calor Para que ellos Estén afuera Y nosotros Vamos a estar Un rato En la casa Haciendo esto Entonces Imagínense Allá no hay aire No hay nada Así que Especialmente Por 8 Hace demasiado Demasiado calor Pero ya Vamos en camino Trajimos todo Trajimos el ventilador El que normalmente Utilizamos Para Cuando nos vamos De Overlanding Así que Vamos para allá A poner esto Y esto se va a ver Ya van a ver Se va a ver Bellísimo 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 Obviamente Les voy a mostrar Obviamente Ustedes nos van a acompañar Y bueno A ver si han hecho algo En la casa No sabemos Honestamente Según La semana pasada Iban a hacer el Senté Que No sabemos De verdad No sabemos Y mis suegros No han pasado No No han ido Pues a ver Bueno Venimos acá Porque le tuve que dejar Una calabaza Que le compré A Yami Bueno Ellos le dicen calabaza Para nosotros A Uyama Y le traje unos plátanos Que Que no nos gustó Esa marca No me gustó Yo creo que les había comentado Y a la misma vez Pues acá Llegó La orden esta Que les digo De los enchufes Estos negros Que les voy a mostrar Ya cuando lleguemos a casa Para dejarlo de una vez Y ya Pirito Pues tiene que avisar Que estos son los que van a ir Y estos son los únicos 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 Negros Que van a ir De resto Todo va a ser blanco Vamos para allá A trabajar A sudar la gota gorda Porque el calor está Horrible Ya Horrible 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 Wow Estamos acá Pero no han hecho Nada 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 Chicos Nosotros no entendemos Y a mí me estresó un poco Eso No entendemos Por qué no han cerrado aquí Por qué no ponen Esto Y yo les aseguro Que ellos van a esperar A que Oh A que tengamos electricidad I betcha Que no van a cerrar Y para mí Eso es súper estresante Pero bueno Mira baby No sé cuánto veces Les voy a decir Pero mira Baby Look Look at my Con la casa Toda clarita I love it Pero bueno Vinimos a poner esto Oh Miren Llegó Ahorita se os voy a mostrar Ven Si la puerta está abierta Cosa que yo normalmente No dejo puertas abiertas Como le digo Ay baby Están cerrados No puede ser No puede ser Ahorita se asustos No puede ser No puede ser No puede ser así se ve, ay no puede ser, bueno yo voy a venir sola después, miren, entonces si estás en el baño se ve, ay no puede ser, es que saben que ahorita los modernos lo hacen así, los modernos son más, yo sabía porque todos los que yo he visto eran así como redondos, pero sí, entonces este por lo menos está siempre cerrado porque es living closet y se va a ver, y esto, ven cerrado se va a ver el closet, acá se va a ver, miren yo tenía pensado poner un, un, ¿cómo se llama? el olive tree acá, porque aquí entra bastante sol durante el día, y aquí que hay, oh my god, esto está lleno de telarañas, oh my goodness, y de bichos, ay no, después lo debo limpiar, no puede ser baby, y yo le di zoom y yo dije no, eso se ve encuadrado, era difícil verlo, no te importa, después vengo yo a, a cambiarlo, o si no cuando nos movemos, ya que, if not, when we move in, ¿qué voy a hacer? no puede ser, y nosotros nos traemos el ventilador y todo, pero bueno déjenme mostrarles esto entonces rapidito, les juro que no lo puedo creer, aunque honestamente cuando los vi cuadrados yo dije, ay a mí me hubiese encantado que no hubiese sido cuadrado, que hubiese sido medio redondo, bueno, usted dice que, porque yo dije, bueno, que más, entonces lo cambiamos cuando nos mudemos, pero él dice que no, que, que ordenemos cuando, el que esté, y lo cambiamos, y quiero aprovechar entonces, yo creo que si son 30, baby, les cambie, pero bueno, esto fue lo que nos llevó, porque en la isla, ahorita yo les voy a mostrar, nosotros tenemos dos enchufes de cada lado, como les digo, yo lo quiero negro, porque así es como que, no te das cuenta de que, no, o sea, no es muy notorio, así que déjenme mostrarles, es el conector, y este si tiene USB y USB-C, y hay unos que son brillantes, y hay unos que son mate, este es el mate, y va así, ven, va así, y los voy a mostrar, así, mira, mira que lindo, baby, miren, así, eh, claro, pero balanceado, así baby, míralo, oh, Peter está contando para ver, and we gotta check our door, pero bueno, y así la cosa, obviamente aquí está como medio torcido, creo yo, pero iría así, ah, like it, ven, entonces es como que, ah, es algo negro, ahí, va con las otras cosas, tú ni pendientes, ni te das cuenta, en cambio si tú pones el blanco, el normal, el regular, el que va por todos lados, es como que muy notorio, muy, wow, entonces así va, I like it, y de paso me gusta esto que son screwless, o sea, tú no ves la, eh, los tornillos, yo le digo a Peter, espero que ellos nos pongan el resto así, porque si ellos están haciendo cosas de moda, y cosas que se utilizan ahorita, lo deberían poner así, que no se vea, porque se ve feo, pero esto está chéverísimo, 36, 36, what about it, no sé qué, oh, 36, y aquí vienen en la caja 30 nada más, ok, bueno, ya nos vamos de acá, déjenme que tengo que desconectar esto, para que sepan cómo va, ve, you're going to have a look at this, no puedo creer, wow, esto pesa, esto pesa horrible, ahora hay que devolverlos y pedirlos correcto, nosotros habíamos pedido todo, nosotros ya estábamos ready para ponerlo, ventilador, absolutamente todo, pero nos toca irnos, así que vamos a bajar por las ventanas, porque nosotros la abrimos para que circule el aire, ok, 36, baby, oh, estos ya son negros, baby, oh, estos ya son negros, baby, oh, estos ya son negros, no, el alivor es 2, oh, no, baby, déjame ver, voy a ver la pinta afuera, a ver, Peter dice que el de aquí afuera es negro, oh, wow, sí, sí es, menos mal, wow, miren, ahí está, es negro, wow, qué increíble, ok, perfecto, 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 bueno, ya vámonos de por acá entonces, y miren que el de aquí es como square, oh, no, de un lado es square y del otro no, ay, y déjenme revisar entonces acá, ah, no, aquí sí los dos son square, ok, ya Peter contó 36 necesitamos, yo había contado 30, estoy mirando aquí porque yo puse el agua aquí y estaba mojado, ¿me puse el agua aquí? ajá, ok, ok, listo, debemos dejar esto aquí como de basura, papelera, ok, vámonos, a ver si vengo, ¿me? no, jejeje, ay, yo creo que me va a tocar venir cuando Peter me arregle el carro, me vengo, y me traigo el ventilador y todo, pero hubiese sido chévere que él me hubiese podido ayudar, a menos que espere que él esté off, next week, en la semana de arriba, y venir los dos, vamos a ver qué pasa, ahí vemos, pero yo ya estaba feliz, ay, 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 bueno, sí, será cuando él esté off, porque yo creo que es más fácil si él está acá ayudándome, que yo hacerlo sola, porque es bastante, pero tengo que devolver esto, vamos a comer, este es el almuerzo, Yami nos compró chicken tenders, el favorito de Peter, miren lo que me preparó Yami, para nosotros en Venezuela, zapote, para ellos mamey, un batidito de mamey o de zapote, mmm, está rico, yo jamás lo he probado, buenísimo, buenos días, ¿cómo están? todavía son buenos días, son las 11 y 20, y bueno, cantaleta de todos los días, cantaleta de siempre, ya saben que no me paro a esta hora, mi cuerpo no me da literalmente para dormir tanto, y es como que la costumbre que mis perritos me paran siempre a tal hora que tu cuerpo se acostumbra a levantarse a esa hora y, o bueno, por lo menos para mí, yo ya no puedo dormir más de cierta hora, ni porque yo diga, ay, no, sabes qué, déjame, me acuesto y duermo una hora más, no, mi cuerpo ya no me da, ya, ya literalmente a esa hora me paro, y si no me paro en la cama, pues estoy hoy en el teléfono, revisando mis correos, haciendo esto, haciendo lo otro, pero no me puedo como que dormir nuevamente, y normalmente en las tardes casi nunca puedo tomar siestas tampoco, casi nunca, aunque esté cansada, digo, ay, ¿será que me voy y me tomo una siesta? no, yo creo que ni el tiempo me da de tomarme siestas, el día de hoy, bueno, como pueden ver ya estoy cambiada, cargo el vestidito este lindo que les estoy mostrando de Alara, están súper, súper comodísimos, esta luz, chicos, estoy acá un rato arreglándole acá la luz, pero bueno, ya ven que ayer fue un fail total, y bueno, nos fuimos a casa de mi suegro, Peter se puso a ayudar a mi suegro, y pues yo ahí con Yami, y pues nada, fue un fail total, ya estoy ordenando las bisagras otra vez, y dice que llega el martes, estoy pensando a ver cuándo vamos, no sé, creo que quiero que Peter primero que nada, antes de dar viajes tan largo, me arregle el carro, porque sí necesito que me arregle el carro, y ya pues ahí puedo ir, o podemos ir juntos, ya ven que Peter va a tener libre, él trabaja ya esta semana, y ya la semana de arriba, va a tener libre por 10 días, si no me equivoco, prefiero ir juntos, y me gustaría ir con él, porque obviamente, si él me puede ayudar es más fácil, es más rápido, si los dos podemos hacer las cosas juntos, y terminarlo más rápido, entonces probablemente ya será la próxima semana, de arriba que vayamos, que fail, que fail, fail, fail total, ya hubiese estado eso listo ahí, y hoy sí, definitivamente, vamos a arreglar el estudio, vamos a cambiar las cosas, ya que como les digo, el vlog de hoy fue un fail, entonces para ponérselos juntos el video de ayer, porque obviamente no grabé mucho el día de ayer, entonces, sí, hoy sí, voy a mover todo, y aprovecho un nuevo todo, limpio, no voy a todavía depurar mis gabinetes, yo me tengo que poner en eso pronto, pero yo creo que probablemente ya cuando no nos den el, oh, ya se pueden mudar, ahí es que vamos a depurar todo, 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 todo esto, y eso va a estar increíble, acá ver la cantidad de maquillaje que yo tengo, y no me gustaría como tal ponerme a depurar ahorita, tirar, no sé qué, no sé, porque todavía no sé qué necesito y qué no necesito, tengo que maquillar a mis primas, para su boda, mi prima, la hermana de mi prima, de Kendra, a una amiga, a dos amigas de ellas, si no me equivoco, y a dos o a una, bueno, creo que a dos amigas de ellas, y pues tengo lo de la boda de nosotros, que yo quiero hacer un video acá con ustedes, enfocado en hacernos el, como la prueba de lo que yo me haría para el día de la boda. Voy a comer, chicos, y miren lo que me voy a comer, me estuve trayendo, bueno, no es que me estuve trayendo, Yami ayer estuvo preparando garbanzo, yo no sabía que a Peter le gustaba el garbanzo, porque yo nunca lo he hecho como tal, pero me gusta el garbanzo, yo cuando hago arepas lo hago de garbanzo, porque sale como bien como crispy, bien tostadito, entonces por eso yo lo hago de garbanzo, entonces Yami ayer nos hizo esto de garbanzo, oh my god, que rico, así que me traje un poco, y voy a guardarle también a Peter, porque yo no sabía esto, pero ayer Peter dijo que a él le encantaba esto, que le traía buenas memorias, que le recordaba a una de sus abuelas, le voy a decir a Yami que siga haciendo más, porque pues ya sé que a Peter le gusta el garbanzo, él dijo que cuando chiquito lo comía bastante, solo que llevaba ya mucho tiempo que no lo comía, entonces nada, ella nos hizo, lo voy a estar calentando, esto es lo que voy a almorzar, voy a echar más agua para que sea como una sopita, porque ya ven que los frijoles, y especialmente los garbanzos tienen buena proteína, Yami le echa chorizo, tiene papa, tiene cositas ricas, entonces eso es lo que voy a almorzar. Yo creo que el día supo que hoy yo no iba a salir, y hoy sí llovió, porque todos estos días no ha estado como tal lloviendo, se pone así, relampaguea y ta ta ta, pero no llueve, pero hoy sí está lloviendo. Y bueno, ya vamos a ponernos a mover todo este estudio, déjenme abro acá, no estoy abriendo casi las ventanas, yo creo que les comenté, y es porque chicos, literalmente el calor es increíble, y ustedes discúlpenme si es que les hablo a cada rato el calor, o le digo que hace calor, o esto y lo otro, pero el calor es increíble, no se aguanta, pero para nada chicos. Pero bueno, tengo esta ropita que está por acá, porque esto es de lo que me mandaron, no tengo espacio, no sé dónde de verdad ponerlo, de verdad no sé. Pero lo que voy a hacer primero es mover esta parte, voy a como mover esta parte, mover luego allá y de último acá, porque lo que me interesa es poder mover esto, para poder mover acá, o sea, rodarlo y poder mover las sillas y los Alex Shores y todo eso. Entonces vamos a empezar, esto literalmente me lo diseñó Yami, me lo pintó en una hoja y todo, entonces lo voy a estar haciendo, y pues vamos a ver. Yami, me lo pintó en una hoja y todo eso. Yami, me lo pintó en una hoja y todo eso. Yami, me lo pintó en una hoja y todo eso. Yami, me lo pintó en una hoja y todo eso. Bueno, déjenme mostrarles lo que estuve haciendo Creo que se ve excelente así Esta esquinita lo puse así de esta manera No sé si necesito como tal Tener eso de ahí abajo o quitarlo Pero eso estaría bien bajito Lo que me gusta, o por qué lo tengo así mejor dicho Es porque si yo me siento aquí y yo agarro una historia Pues tendría eso de fondo y estaría como más alto Y se vería bien Por eso es que lo tengo así, lo pongo alto Y bueno, la mesa acá Que eso fue lo que me había dicho Yami La verdad me gusta muchísimo Porque puedo todavía mirar hacia afuera Y pues obviamente cuando abro es que se ve mi mesa Y de este lado estoy colocando el Alex Yours Entonces nada, eso fue como me salió por el momento Y la verdad me gusta Una cosa que no me gusta es que No es como la... No era la idea de que se viera Donde me comió Cora y los cables esos Pero yo creo que... No, mentira Sabes que esos cables... Ah, no Lo que pasa es que como yo tengo la lámpara en mi mesa Entonces necesito como un conector Porque si no yo hubiese podido meter el conector En la esquina donde está la papelera Que ahí está la papelera Yo pudiese como que esconder esto Pero necesito conectar mis cosas Eso fue lo único Me llegó mi orden de Walmart, chicos Y este... Es una base No sé si les había comentado Ah, no Yo creo que sí les comenté Que yo quería ver en Walmart A ver si encontraba la base esta Que me gusta mucho Es de la marca Heart Candy Y por alguna razón u otra Esa... Se los juro que esa base Es buenísima Y es baratísima Y yo creo que por eso es que es muy difícil De poder encontrar tonalidades Porque de verdad es buenísima Creo que me gusta este fondo, chicos I like it Estuve ordenando en la tonalidad Nude Yo viéndolo así Lo veo extremadamente claro Pero esta base se oxida, chicos Porque yo tengo la Olive Que no se ve tan oscuro Pero cuando me la pongo Es oscuro Pero sí, vamos a ver Cuando la utilizo Ya ven que yo normalmente Estas normalmente son como Cuando yo de verdad me maquillo Que voy para algún lugar Y así Es que utilizo base, base, base Pero así difuminada Se ve bien Entonces vamos a ver Qué pasa luego Pero este es para Yami Bueno, caminamos Amidito está acá viendo mi estudio Comimos Yo me muero Y yo me aso de calor Todos los días aquí Porque este señor Me cierra Pero bueno, chicos Hicimos todo eso Me bañé He hecho un baño Pero de aquí para abajo Antes de cocinar Porque todavía estaba esperando por él Pero nada Ahora sí me despido Como siempre Gracias por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por su lindo mensaje Siempre La verdad Se los agradecemos muchísimo No, no se vayan De acá Por supuesto Sin dejar un comentario Saludando Mandando un emoji Lo que sea Saben que eso me ayudaría muchísimo Les mando un besote Y nos vemos En el vlog De mañana Bye Bye